listo, listo, como les comentaba, hay solamente dos tipos de tartas, a la que vamos a hacer primero la distinguen por bizcochuelo, entonces un bizcochuelo base vamos a hacer y una torta base que le vamos a dar un sabor a cerveza, como les comentaba, hay solo dos tipos de tartas, las otras son mezclas de ellas con otros sabores, con otros toques, pero estas son las bases, estas son las bases, así como el pan, como vieron, de una sola masa se puede sacar hasta cinco panes, esta vez le vamos a dar un sabor a cerveza específico y un sabor a cacao, entonces vamos a comenzar con el bizcochuelo, el bizcochuelo se hace bastante rápido, se hace bastante sencillo, hay distintas recetas también para este bizcochuelo, pero yo voy a trabajar con cinco huevos, no, si, esto, cinco, cinco y cinco yemas, cinco claras, no, porque separamos, ya, listo, hacemos lo mismo con los cinco, de por acá, esta parte de la receta es clave, porque le va a dar, la yema le va a dar suavidad a la mezcla, no, y después vamos a, con las claras vamos a batir a punto de nieve y sería el último proceso que va a partir en forma envolvente, no, ya, listo, dos, de semana me parece, creo que para el uno de, uno, dos de diciembre les dejé un cuestionario pequeño también, cuestionario corto, unas cinco preguntas, no, también dejé un cuestionario extra para lo que es el, por lo que es el tema del, para que vean las de los tipos de horno, sus temperaturas y convecciones, attendos. menos. Por favor, Listo Le cambié de base A ver Para este tipo de producto Se hornea Con papel manteca Entonces Van a utilizar una lata La van a enmantecar Y encima de ella Van a poner papel manteca de esta manera Tal cual como les estoy mostrando En la figura En la cámara Así van a Así van a hacer Listo Encima del papel manteca A punto de nieve Las Las claras Si Si Ya Ahí Bájale 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 mamá Ya De estas Como es De estas cucharas Medidoras Son grandecitas Que más o menos Ya le voy a ver Cuantas onzas tiene Pone una de azúcar Más o menos Esta tiene Un tercio de taza 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 Allí Bájale Bájale ¿Qué está batiendo? El bizcochuelo O el brazo Gitano Pero que tienen El recipiente La clara Era parte De batirla ¿Verdad? Las yemas Con Cinco yemas Con una Un tercio de taza De azúcar Ya le hice Un tercio de taza De azúcar Inge Buenos días Cuantas Yemas Cinco yemas Por ende Cinco claras ¿No? Las claras Están de este lado Punto de nieve ¿No? A ver Aceite Aceite Te midamos Con una Con un vaso O una taza ¿No? Ya Listo Media taza De aceite Volvemos a mezclar Vamos a la limpieza Del medidor Donde ponemos Donde medimos Donde medimos La harina Ya Va también Que queda Uniforme Va también Que queda Uniforme Listo Y Ponemos Ya les digo La medida De harina La medida De harina Es colmada Esta 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 cuchara Ya les digo Cuanto Tiene esta cuchara Una taza Esta cuchara Se le pone Vamos a ver Por bodonial Lo tengo Por aquí Allá lo tienes Por acá Por acá lo tenía Polvo de hornear Listo Ya Polvo de hornear Una cuchara pequeña Se lo mezcla Con la Con la harina El aceite Master Le puso En las claras Con azúcar En las yemas Las claras A punto Las claras A punto De nieve Sin nada Ya Ya Listo Si me confundí Al decir En las yemas Puse Azúcar Un tercio De taza Puse También Un poco De Esencia De vainilla También Me falta ¿No? Puse aceite También Medio La taza De aceite Esencia De vainilla Una cucharita Acá Sigue batiendo Para que quede Uniforme ¿No? Si Dame Calentando El horno El horno Se precalienta Esto se Horne En menos De 15 Minutos ¿No? El Contra La otra Tenedora Listo Listo Cierna Cierna En la harina Cierna En la harina Cierna En la harina Listo Quede Las pelotas Como quien dice Las pelotas De la harina Afuera Se les pesa La mezcla Ingeniero Usted colocó Ahí la harina Donde está La yema El aceite El azúcar Y la esencia De vainilla Ahí colocó La harina ¿Verdad? Ahí coloqué La harina Cernida Y la harina Tenía una cuchara De polvo Hormeado Recuerden ¿No? Listo Ingeniero Listo Listo Ahí ponen Las claras Ahí ponen Las claras El último proceso Las claras En forma Envolvente Si quieren Ya no Incluso No No es tan Ni tan Bueno Utilizar Esta ¿No? Para Les damos La La de gato Regálame La de gato La que Le llamamos Vengo A De gato Les llamamos Lengua De gato Pero en el horno De aquí No más Íbamos A hacer El En forma Envolvente Con esta Desde aquí Es mejor Y tratan De De homogenizar La mezcla ¿No? Prácticamente Eso es todo Ya Eso es todo Como les digo De aquí Como esto Es la base Si quieren Le pueden dar Sabor A chocolate Si quieren Le pueden dar Otro sabor Al bizcochuelo De cualquier Otro sabor Y Por ejemplo Si queremos Ponerle chocolate ¿Cuánto Podríamos Ponerle? Con un Con la misma Cantidad de azúcar Podría ser En polvo Le vamos A trabajar Con chocolate En el En el otro Con cacao En el otro Mestre Así que Ahí Ahí está listo ¿No? Ahí está listo El bizcochuelo Se nos ha salido Jairo Wale Ya están 18 ¿No? Casi nunca Faltan En esta clase Ya Listo ¿Qué van a hacer Entonces? Ahorita que está Súper bien La mezcla Le ponen En la Aquí en la lata ¿Qué van a hacer? ¿No? 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 No? ¿No? No? No. No. ¿No? también el sys pack para presentarles pues si estoy aquí con la si para él le busque justamente para hacerle la ultima si el pejas es este de plástico de acá ese es para el asunto final tenemos todos los utensilios como tiene esta de panadería y pastelería casi y y y y y y y y y hasta el último que tengan de mezcla le ponen sin la lata no se trata de llenar la lata por si acaso no se trata hasta cierto punto y ya le voy a expandir ya la van a ver como debe quedar listo tratan de expandirle que se diga hasta los voces máster buenos días disculpe tenía problemas para conectar el audio me puede ayudar repitiendo todo si es que no pues no lo escuchaba no lo escuchaba y recién puse parlantes para poder escuchar a ver debes arrancar separando 5 yemas de las claras pues ten ten como quien dice 2 bols porque las claras las vas a batir a punto de nieve y las yemas las vas a mezclar con con azúcar un tercio de taza con esencia de vainilla media taza de aceite hay mezclas de manera uniforme agregas poco a poco una una media taza de una taza de harina con una cuchara de polvo horneada a esta mezcla de las yemas a ver maestro a las claras le pongo cuarto de taza de azúcar y media cuchara de aceite a las claras nada solo a punto de nieve a las yemas es en las yemas donde estas trabajando y en que azúcar azúcar normal o azúcar impalpable azúcar como es esta blanca la utilice un tercio de taza listo este es mas o menos el que debe quedar hasta ahi nomas despienden de la lata un poquito mas de la mitad nomas esta como ven el asunto es que quede espesa en todo sentido no si que quede espesa de por afuera y por y por dentro se podia decir en este largo y en este ancho de aca va a acercar un poquito mas de aca a ver si se ve ya va a ser cuanto de harina disculpe eh una taza con una cuchara de polvo hornear si una taza con una cuchara de polvo hornear y le vas a se ha se ha salido araceli y bayron no yo estoy aquí lo que pasa buenos días es que voy a usar el teléfono para tomar las fotos y me voy a conectar desde una computadora para poder escuchar la clase ya entonces hay dos aracelis si ya me voy a salir del teléfono a ver estábamos que le ciernes la harina no en una taza no mas pero una taza con una cuchara de polvo hornear pequeña ya voy a tomarles la foto porque no se si se alcanza a ver bien la lata de la en el lo que está ahí extendida lo que no se entiende totalmente ahí está bien ¿no es cierto? claro si quieren llenar la lata tienen que poner más ingredientes más huevos más más cosas y si no hay papel manteca puede ser con el aluminio no me no me gustaría con aluminio este este tipo de este tipo de producto así que otro papel podríamos usar la otra opción para hornear ya les voy a mostrar es el cispac donde vamos a este como quien dice la opción para hornear es este cispac que se llama que es como de silicona a veces hacen los chocolates en estos en estos en este material este es el cispac pero yo lo voy a utilizar más bien para presentar el pastel para luego que esté doblado ya van a ver cuál es el proceso entonces ese es el tema la preparación de las yemas ahora las claras solo les bato a punto de nieve ya las claras a punto de nieve lealidad desde toda la preparación esta de las yemas pero de manera envolvente por eso yo cambié ya de le cambié de como quien dice de cuando estaba mezclando con uno un poquito más se podría hacer más rudo que mezcla más más fuerte le cambié a este que mezcla más de forma envolvente entonces tú puedes mezclar con este o si quieres también con la mano que también es una buena mezcladora ¿no? pero suavecito ¿no? en forma envolvente luego en una lata con papel manteca y con manteca se le extiende la mezcla tú tú vas viendo y tratas de no extender toda la lata porque no no te va a alcanzar si quieres llenar toda la lata tienes que hacer más ingredientes entonces esto va a llenar más o menos un poquito más de la mitad de la lata un poquito más de la mitad que quede espeso tanto en la parte del lado como en la parte superior como en todo el lado que quede espesa la mezcla ¿ya? este bizcocho ya lo va a quedar suavito bastante rico se hornea rápido a diferencia de los otros pasteles o del pastel mismo que vamos a hacer de cerveza este se va a hornear muy rápido en 15 minutos va a estar listo en 15 minutos va a estar listo ¿si? menos también menos también entonces vamos a llevar al horno que ya estaba precalentado más o menos a la temperatura que sabemos hornear que es 130 grados aquí ya dejo que me dejo revisando aunque le voy a poner minutos ya le voy a poner unos minutos minutos y en este cispack que le ven aquí se le va a presentar pero luego no 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 Están todos ahí no quiero que se desiguale la receta de la de la del comes de la torta de cerveza es bastante amplia es distinta entonces no quiero que se me pierda el mezclador que tenía a ver, ¿qué me dice? ya están todos horneando su su brazo gitano ¿cuánto tiempo hay que poner en el horno, ingeniero? 15 minutos menos hay que revisar a los 10 porque este no se hornea rápido como le ven como es bastante ligero se hornea rápido entonces a ver aquí es primero la cerveza con la mantequilla otra de la otra de la cerveza si a ver ya tenemos aquí la receta porque como le digo es así aunque también parte de una torta base no es no me la sé de memoria que tiene algunos 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 ingredientes si es bastante larga a ver bueno si es que he hecho un poco menos en el en el en este brazo gitano que les he puesto 4 claras ha sido porque ha sido un poco menos de mezcla nomás ¿sí? a ver tenemos mantequilla ¿sí? 190 gramos 190 gramos y el de acá es la gramera el papel no el papel este nomás 180 190 gramos sigue empezando hay que hay que hay que hay que ir a baño marial más bien a ver en una mitad o en el comercio de una pequeña oya más bien, se coloca la cerveza negra a fuego lento, sin que se llegue tiene que derretirse la que es la la margarina ahí tiene que derretirse la margarina la mantequilla y la cerveza a fuego lento listo a ver como les decía puede ser cerveza negra o cerveza blanca, no importa la la bebeta original es con es con cerveza negra la artesanal pero ya la hemos trabajado con con cerveza blanca y tiene un buen sabor cantidad de cerveza una latita una latita estoy con una lata con el borde esta 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 está 180 o 180 o 180 saben tener estas 180 mililitros ajá ah no 300 sabe tener esta es que más 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 pequeña 300 mililitros 30 mililitros o con esta mismo otro cabrón completo una latita ya tenemos lo por otro lado como quien dice lo seco ya lo seco y también va a ser servido y lo seco pues aquí vamos a poner lo seco que es 190 gramos de harina 190 gramos de harina que es más o menos una taza Máster puede esperarse unos dos minutitos por favor si otra vez me voy a desigualar por favor al mismo que es seco también lo que es el polvo de hornear esto es el tema del polvo de hornear y la harina es siempre eso ya es para toda tarta el mismo procedimiento y se añade como quien dice casi al final pues acostumbrado más bien al final las las claras a punto de nieve que en este caso esas claras van a estar con con crema chantilly y con queso y con queso crema a ver Máster puede repetir el procedimiento por favor ahorita solamente estamos derritiendo la mantequilla los 190 gramos en la en la en la en la en la en la cocina a fuego lento en la cerveza a ver Máster derrito la mantequilla en baño María con con cerveza o sea en vez de agua le hago derretir en cerveza sí aquí está la cerveza pero la mantequilla ya sería fuera del frasco ¿no es cierto? con 300 mililitros de cerveza Máster disculpe o sea pero la mantequilla le saco del frasco o le hago baño María en la en con la cerveza le pones en la cerveza le pones en la cerveza y con la cerveza le derrites ¿cuántos gramos de mantequilla? le van cocinando como quien dice en la cerveza pero no dejen que hierve la cerveza por si acaso no dejen que hierve la cerveza solamente derritan la mantequilla y calientan la cerveza ¿y cuántos gramos Máster? disculpe 190 gramos de mantequilla 190 gramos de mantequilla listo igualate nomás no voy a hacer nada mal porque estamos aquí derritiendo ya en mi caso ya está derritida ya ya está derritida mezclemos bien mezclemos bien mezclemos bien mezclemos bien listo mezclemos bien ya está derritida ya está derritida ya está derritida y azúcar y azúcar impalpable no compramos ahí molamosle un poquito de azúcar en la licuadora máster disculpe cuántas cuánto de cerveza 300 mililitros ¿cuánto de cerveza estamos trabajando con 190 gramos pero no creo que tenga tanto esto esta lata no creo que tenga tanto aquí dice 330 mililitros pero es chiquita la lata está me vino extra máster en la receta que nos envió dice 190 de cerveza son los 190 o 300 190 nomás es que la lata es pequeña no tiene tanto aquí aquí ya está derretida la mantequilla entonces esto está espeso esto está espeso y como tiene se calentó un poco se concentra el sabor de la de la cerveza es Una unidad Solo una unidad de nuevo El chocolate es en polvo Más bien molendo Muelele Muelele el chocolate negro Muelele el chocolate negro Ya Dame moliendo también un poquito de azúcar 300 gramos 300 gramos de azúcar ¿La licuadora está limpia? Está Ya Está Voy a poner 300 gramos de azúcar Ya Vamos a poner tal Por favor and ¿Qué es el ingeniero? ¿Azúcar? Azúcar, que le voy a moler porque no tengo, me he olvidado el azúcar impalpable. Pero si hay azúcar impalpable, entonces podemos usar eso entonces. Sí, si hay azúcar impalpable no hacen lo que se está haciendo. Pásala. Ya me falta un poquito más de azúcar. Listo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿60? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Bueno, en la mezcla líquida van a añadir un huevo. La mezcla líquida van a añadir un huevo. Máster, la mezcla líquida es la cerveza con la mantequilla, ¿verdad? Añadir un huevo. Máster, la... Añadir el cacao, la esencia de vainilla, la harina. Máster, la mezcla líquida es la mantequilla con la cerveza, ¿verdad? Sí. Dicen eso mismo, eso mismo van a mezclar con el... Añaden también una cuchara de esencia de vainilla. Una cuchara de esencia de vainilla. Añaden ya, pues, la mantequilla con la cerveza. Estaba en una olla. Estaba a fuego caliente. Ya hacemos el... Oh, son las puntas. Son las puntas que acabamos de sacar el brazo titano. Vengámosle por acá. Vengámosle por acá el brazo titano. Con las puntas. Ya sacaranle. No tiene más tiempo para quemar. Ya. Entonces, vamos con la mezcla líquida, ¿no es cierto? Todavía, como quien dice. Todavía con la mezcla líquida. Y le agregué polvo de miel, pero... En la receta dice bicarbonato de sodio. Entonces, cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de los dos. O sea, a la harina que está acá en la mezcla sólida. ¿Qué cantidad de harina? Bicarbonato de sodio o polvo de orneal. ¿Sería cucharada? Una cucharada. Pequena. Cuánta cantidad de harina, ¿no? Gracias. 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 Aquí va el azúcar impalpable. Va también la... Lo que es cacao negro y bicarbonato de sodio. Bueno, yo le puse ahí la... Como les decía, polvo de orneal o bicarbonato de sodio. Este no contiene azúcar impalpable, Mastel. Sí. 300 gramos. En la mezcla sólida le ponen. Ya está. El cacao, ¿cómo va? Derretido, porque yo tengo el cacao, pero embárrate. Acá en la mezcla sólida con la harina le ponen el azúcar impalpable. ¿Cuánto de harina, Mastel? Una taza. Voy a hacer que baje toda esa parte de azúcar. Con esta ahí. Todo lo de azúcar. Voy a hacer que baje. Con la mezcla. Mastel, yo veo que su mezcla líquida no se hace nada. La mía como que se hizo espumosa, ¿sí? La cerveza con... Con yema, con huevo. La cerveza con el huevo, el bicarbonato. Es que el bicarbonato era la harina, pues. Ay. Estoy diciendo la parte líquida por acá, y la parte seca por acá, o sea, el polvo acá. No es igual al final se mezcla, Mastel. Bueno, esperemos que a veces pasa, que cuando tienes suerte, todo se mezcla y queda de la misma manera, ¿no? Esperemos que ese sea tu caso. Este, es que no se lo hace muy rápido. Este día es de experto. Pero si estoy haciendo por separado, pues, la parte líquida, la parte seca. Estoy diciendo clarito. Bueno, te hace muy rápido. Inge, por favor, ¿puede repetir la parte líquida? A ver. Parte líquida, parte seca, ¿no? Parte líquida. Mantequilla derretida en cerveza. ¿Cuántos gramos? ¿Cuántos gramos? 190, 200 gramos de cerveza. ¿Ya? En esa cerveza a fuego lento, le derriten a la mantequilla. Y tienen parte líquida, parte seca, ¿no? En la parte líquida, va un huevo, esencia de vainilla y lo que es la cerveza con la mantequilla. Hasta ahí. Hasta ahí no hemos añadido nada más. Parte líquida. ¿Ya? Parte seca. Harina. Una taza. Polvonear una cuchara. En lugar de polvonear puede ser el bicarbonato de sodio, ¿no? Por eso está ahí. ¿Sí? Es otro tipo de leudante, ¿no? ¿Sí? Otro tipo de lo que le va a hacer alzar, como quien dice. A la mezcla. Ahí ponen el azúcar impalpable derretido, ¿no? Como quien dice, no derretido, sino como es. En mi caso yo le molía el azúcar porque no tenía azúcar impalpable. Entonces, si tiene el azúcar impalpable, le ponen directo 300 gramos. Y por eso estaba hablando de molido. Porque yo no compré azúcar impalpable, entonces le molía el azúcar en la licuadora. Ya. En lo seco, ¿qué nos falta? Cacao y polvo. No, 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 no me vayan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Aquí tengo cacao en polvo, 60 gramos. Inge, ¿y si yo tenía cacao en barra, lo derrito y lo adhiero a la mezcla líquida? Eh, sí, esa es la otra opción, esa es la otra opción. Listo. Aquí esta moledora de café y de cacao es bastante buena, también de granos cereales me ayuda bastante, súper sencilla. Listo. Máster, disculpe una consulta. Ya voy. Ya voy, ya voy. Antes de que me pierdas, te me pierdas. A ver, Stefi, cuéntame. No, no, pero ya vi, ahorita ya no es del pastel, ahorita es una consulta aparte. Máster, con esto de los retornos progresivos y a las clases obligatorias, ¿qué va a pasar a la medida? Estamos, estamos programando ese tema. Y de ahí ya no se para. Ya lo vamos a realizar con certeza, ahorita está, ahorita todavía está en veremos, pero sí estamos viendo ese tema. ¿Y está cacao o cacao? Ahora, el problema en que nos encontramos, el mejor en que nos encontramos es en Helena, Guayaquil. Vamos a ver cómo les hacemos un retorno, como quien dice, parcial o algunos cursos o los que estén en Quito. Claro, Máster, porque hay que, si es que ya nos tocaría el presencial, ya toca también uno prepararse con anterioridad, porque algunos trabajamos y todos, ahí sí ya toca faltar al trabajo. Ahí sí. Ya les vamos a avisar con anticipación, les vamos a avisar este tema. Bueno, que esté listo también, que esté listo también las instalaciones, pues en Carapumbo. Entonces, vamos a ver. Mezclo la harina con azúcar impalpable, ¿verdad? A ver. En la azúcar, todo lo sólido, ¿no? Todo lo que es polvo, azúcar impalpable, cacao en polvo, todo eso va de este lado. Como que le ven acá. Sal dice una cucharadita, ¿verdad? Sal dice una cucharadita, ¿verdad? Mucho. Mucho. En realidad debería ser de ser una pizca. Ah, ya listo. Una cucharadita. Una pizca. Una pizca de sal. Listo. Ya. ¿Están todos los ingredientes en este sólido? ¿Están todos iguales? Antes de adelantarme, como quien dice. Un ratito, hija, un ratito, por favor. Gracias. No. No. Si, pues, vamos a empezar. En el que me viene acá. No. Entonces, te invito a hacer un�ando con uno, mis alomo. No. 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 Gracias. Gracias. ¿La crema chantilly en qué punto va, Master? No la hemos utilizado a la crema chantilly, pero va en punto de nieve. Todavía no la hemos utilizado. hasta que es igual vamos a hacer una temática el brazo gitano no hay como dejar mucho tiempo porque se seca y después ya no se salva bien entonces van a van a hacer un alto en la temática que estén haciendo como está preparado todavía lo sólido de lo líquido estamos tranquilos van a separar de la de la del comer de papel manteca nuestro brazo gitano el brazo gitano lo pueden desenar con cualquier preparación que tengan a la mano nosotros tenemos un poco de crema pacedera que nos sobró vamos a ver no va encima no va como es pueden presionar con mermelada si desean es chocolate o mermelada dinero el brazo gitano vamos a ponerle también mermelada mermelada el brazo gitano por cuantos minutos los dejo en el horno no estuvo ni 15 minutos 10 minutos bien No estás acostumbrado a utilizarlo, ¿no? Listo. A ver. El brazo gitano, en mi caso le rellené con un poco de frutilla y con crema pastelera. Pero puede utilizar mermelada, puede utilizar cualquier otra mezcla, ¿sí? La misma crema chantilly que vamos a utilizar de pronto para el otro relleno, también. Con chocolate, con dulce de leche. Este brazo gitano le envuelve para que quede como un tronco. Quede como un tronquito. ¿Pero eso es para el relleno del otro? No. Escúchame, por favor. Ya, ya. Después le terminamos al brazo. Ahorita no debemos preocuparnos del brazo. A ver, listos están con la mezcla. El brazo gitano relleno, le dejamos acá en un plato, en este cispac. Después le hacemos una decoración, ¿no? Que es lo único que falta. Ya. Vamos a mezclar lo que es sólido con lo líquido, ¿no? ¿Sí? Para eso van a utilizar el encendidor y van a agregar poco a poco. Listo. Lo van a agregar poco a poco. Bueno, van, van envolviendo la mezcla. Van envolviendo la mezcla. Para que quede de manera uniforme. Así se va espesando poco a poco, ¿no? ¿Con qué eso harás, ve? ¿Vas a hacer con cada punto de nieve con la... ¿Con eso? Y tráeme las yemas a mí. Listo. Estas encendiduras para que no queden pelotas, ¿no? Si quedan pelotas, podríamos, como si están muchas pelotas, como quien dice, como me quedaron a mí, podríamos optar en volver a moler en el... ¿Ven a? No. ¿Ven a? ¿Ven a? ¿Ven a? ¿Ven a? Ya, les molí, volvemos a morir lo que estaba hecho pelotas, no? Ya Van viendo su espesor, no? Van viendo su espesor, van viendo cómo está, cómo está esta mezcla. Los huevos de la América. En la mezcla pondrás queso crema. En esa mezcla que estás haciendo a punto de nieve pondrás queso crema, no solo la crema chantilly y el hielo. A ver, hacen aparte los otros ingredientes, todo lo que es crema chantilly, lo que es el queso derretido, lo que es crema de leche. Sí, todo lo que está en la, en la mezcla del reseno se le hacen aparte, no? Con, a punto de nieve. Queso derretido, dijo. Queso derretido. Queso crema, como le llaman también. Queso crema, ¿cómo le puedo derretir al normal? ¿Qué? No tengo queso crema, ¿cómo le derrita al normal? Si no compraste queso crema. Tengo el normal. Tengo el normal. Vale, solamente con crema de leche. Crema de leche punto, crema chantilly a punto de nieve, entonces. Ya, crema chantilly a punto de nieve. Para el relleno tengo la crema chantilly, mezclo con la crema de leche, con el queso crema. A ver, le voy a dictar a mi asistente y ustedes van a hacer lo mismo, no? Porque si no, ambos están perdidos. Ya, tenemos esta mezcla que dice lo sólido con líquido y no hacemos nada más, lo dejamos de un lado. ¿No? ¿Ya? Ya. Uniforme, ¿no? Sí, se lo puso. ¡Ah! Si no te recuerdas, sí se demora. Sí, yo le digo que está hecho. si se demora a ver vamos viendo para la mezcla tenemos la mezcla sol, la mezcla ya de lo sólido con lo líquido y le dejamos de un lado todavía, es que hay que poner relleno la mitad del relleno se pone en esta mezcla la otra mitad es relleno, como dice a ver, hagamos el relleno para que nadie se pierda nos vamos al relleno en el relleno vamos a documentos vamos a torta de cerveza en el relleno a punto de nieve tiene que ir queso crema 250 gramos todo el queso o si tienes porque no sabe sabe salir un poco pero ponle acá ponle acá ven acá aquí dispusiste un lugar ya 250 gramos en el queso crema ya te has olvidado si sabes que sabemos el queso crema 200 gramos 200 gramos de crema de leche en nuestro caso no tenemos no vamos a ponerle un poquito de leche no pero no le pongas leche porque ya está en el chocolate si si ya a ver no pasa nada papá a ver azúcar impalpable 60 gramos le pusiste azúcar en el chocolate gelatina sin sabor 5 gramos pero es que le hacen la gelatina con sabor sin sabor le hacen una taza de agua sale así como azúcar invertido en esta taza de agua en esta taza de agua y ya regalame su ¿cuánto de tuve? ¿cuánto de azúcar? ¿cuánto de azúcar? Gracias. 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 La crema de leche, en su caso yo la leche hice aparte con otro chocolate. Gelatina sin sabor, a ver si es que tengo acá o tenemos allá. Toma la chantilly. No he tenido acá gelatina sin sabor, pero... Y allá no lo tenemos, ¿están bebiendo? No, sí. Entonces esta que se llama pectina. A ver si es que es pectina. TNC. Este también es parecido. ¿Este qué es? Así o sí. CMC tengo. O goma santana. No, no tengo. No tengo. Esto es glucosa, mamá. No es glucosa, es glucosa. No tengo. No tengo. CMC también. Sí. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengoada. No tengo ese ojo, no tengo pen foot. No tengo... No tengo mucha pen, pero ahí están fíjate. No tengoules, no tengo que reponerarte lo que todo se penetra, pero se deje a verlos. los hornos de las cocinas no sirven para esto ¿los hornos de qué? de las cocinas en el horno de la cocina yo dormí no vale, a mí se me hizo se quemó el asiento encima está encima está blandito, bonito y en debajo ya estaba quemado blandito, bonito debe ser eso sí, bien suavito sí, pero en debajo ya se ha quemado ¿por qué te le has pasado el tiempo? no, ya le voy a mandar ahorita una foto a ver, así está encima está bien el punto de cocción pero abajo ya ha estado quemado a ver, prende la la tele es que aquí no le puedo indicar pues no ve que le tomé una foto le mandé al whatsapp, a ver, a ver a ver, a ver a ver, 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 a ver o sea, por encima estuvo súper bien pero por ende bajo ya ha estado quemado melisa ya me ha enviado a stevie no está tan quemado pero yo le limpie le limpie porque estaba bien quemado se te ha pasado la cocción es que revisa pero encima en cambio está bien nosotros con las justas le sacamos o sea, les decía ya a los 10 minutos un poco menos ya échenle loco mire, como Jonathan Jonathan sí le ha llenado toda la toda la lata que tiene una bandeja pequeña era una lata más pequeña pero hay que ir a comprar en la panadería ahí queda más bonito porque ahí queda más uniforme a ver ahí le agrego ahorita le acabo de agregar el CNC si ves que es igualito que la que la que la tiene sin sabor ya ahí le agrego un caso de este yo le hice una 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 temática ahí con con chocolate ya está ya está la crema de chantilly vamos todo bien ya agrégale la crema de chantilly ahí se le agrega la crema de chantilly ya ya está ya está esta lengua de gato es el más deficiente cuando se quiere sacar ya lo que queda hasta abajo no como se dice no les felicía nada esta mezcla tiene un sabor bastante rico de más como quien dice listo ahora apágale un rato ya que esto está a punto de nieve a ver voy a repetir el relleno a punto de nieve en el relleno queso crema crema chantilly crema chantilly azúcar impalpable crema de leche gelatina sin sabor derretida un poquito de agua en mi caso le puse un poquito de chocolate pero no estaba en el en la receta pero bueno si ustedes desean poner chocolate en polvo cacao en polvo o chocolate en barra derretido ajá ya tiene este relleno un poquito dame un plato o algo donde poner estas puedes chupar si quieres a ver, la mitad de este reseno la guardan para reseno y la otra mitad aquí, en la mezcla que hizo Máster ahí, no lo vi, disculpe, vuelvo otra vez, porque todavía me falta un poquito la mitad del reseno, aquí, en la mezcla que teníamos, de los sólidos líquidos la otra mitad, le guardan para reseno, como se sabe le siguen batiendo para que vuelva a tener una uniformidad, ahora en forma envolvente en forma envolvente envolvente ya es un poquito más suave vuelve a prestar la la, como es la lengua de gato listo venga a ver la mitad del reseno le puse en la mezcla que teníamos tienen lista un molde de pastel como suelen poner en la casa, si es que una vez hicieron un pastelito con mantequilla y harina en polvo que le hacen enharinado, como es que se llaman, ¿no es cierto? tienen este molde enharinado y en ese molde van a poner toda la mezcla toda la mezcla toda la mezcla ya cuando no baja se utiliza la famosa lengua de gato ¿es normal que la mezcla líquida todavía no sepa hasta azúcar o dulce? es que verás el cacao en polvo es amargo la la cerveza también es amarga esto es un pastel pero es un pastel bastante sabroso, verán pastel bastante sabroso es nuevo no tiene que estar dulce la mezcla no tanto no tanto pero si si tiene un buen sabor si tiene un buen sabor ya cuando lo hornean este pastel tiene un sabor es bien sabroso bien sabroso ojalá no se quen listo veamos que tal está la mezcla ya mi saludada la estefanía está bien rica si está sabrosa si está sabrosa debe estar ya espeso debe estar espeso la otra mitad del reseno le guardamos para el reseno para ponerle encima de la mezcla del pastel con este horneado ya vamos a poner a hornear esta mezcla este pastel este pastel la pota de cerveza que más o menos demora una hora mate la crema chandilla toda ahí le ponen por tiempo por lo menos 40 minutos por lo menos 40 minutos para revisarle normalmente los pasteles como si se demoran y como tienen que alzarse no se les revisa antes de los 40 minutos o 30 minutos por lo menos o sea es una regla que tiene que estar cocido la gran mayoría de su de su parte para poder revisarle si porque si no si le revisan antes de que esté cocido en su mayor parte se les bajó la mezcla eso si tendrán cuidado ya tenemos aquí nuestro brazo gitano todavía no le he hecho la decoración si quieren podemos usarle para la decoración un poco del del reseno un poco del reseno o ya he estado aquí preparando aquí que tienes no no si no si no si no tienes la es que ya está hecho lo que vas a hacer que vas a hacer ya se va a inventar algo aquí dos claras de huevo dos claras de huevo listo ese es el esas son las las recetas de hoy alguna pregunta alguna consulta es que se va a hacer que se va a hacer es que se va a hacer para bañar en el pastil que te va a hacer para bañar 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 después de repetirlo del relleno como hizo la mezcla las recetas para bañar y para bañar la excepción ¿Ya pusieron a unir la torta de cerveza? Sí, el máster. Dije, ¿puedes repetir el paso cuando hizo el relleno y luego cómo mezcló? Porque se me fue la internet y no había esa parte. A ver, en el relleno tenemos los siguientes ingredientes, ¿no es cierto? Tenemos crema chantilly, tenemos queso crema, tenemos crema de leche, tenemos azúcar impalpable. Bájale un poquito. Ahí no más. Tenemos azúcar impalpable. Gelatina sin sabor, gelatina sin sabor, que le habíamos derretido en un poco de agua. Eso le batemos a punto de nieve. A punto de nieve. La mitad del relleno le puse en la mezcla que le teníamos con anticipación de la cerveza, del cacao en polvo, de todos los ingredientes. Solo la mitad de ese relleno nomás, no todo. Y otra mitad le dejamos para cubrir la torta cuando ya esté lista. Y también para cubrir, para resenar la torta, para eso, cuando ya esté lista. Esa básicamente es en la torta... Bájalo un poco. La torta le pones en un molde de torta que esté previamente mantequillado o enharinado. Y le horneas más o menos por una hora. Podemos revisar a los 40 minutos a ver cómo va el horneado. Está a 180 grados centígrados. Eso. Aquí han preguntado en la masa de torta... ¿A qué te referías, Araceli? Bájale, bájale. Al relleno, ¿qué le puse? Como les repito, el relleno, crema chantilly, queso crema, azúcar impalpable, gelastina sin sabor en agua tibia. Crema de leche. Las cantidades están en el libro, en la guía de receta. A punto de nieve. El reseno, la mitad, le ponemos en la mezcla de torta. Y la otra mitad, le guardamos para cubrir y resenar la torta cuando ya esté lista. ¿Sí? 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 Gracias. 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 ¿Eso fue su asistente? Gracias. 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 Me ha salido la frutiza, disculparán del lado contrario, la última, pero está bonito. Gracias. Gracias. ¡Eso es! ¡Listo! ¡Brazo gitano! Más personas que están en el mundo Para decorarle Reto unas dos más Ahora sí, ya están todos listos, están uniendo la mezcla, ¿no? Máster, la mezcla no quedó tan espesa, ¿está bien? No importa, no importa, no importa, así mismo es, por eso se demora, esta torta se demora. Máster, puedes agregarle un poquito de harina, un tercio de taza. Le agrego nomás harina. Ok. Voy a tratar de abrir la... La aula virtual, quería mostrarles algunas cosas. Comentarles... Yo ya tomé la foto, tómelo otra vez. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Semana 6. A ver... Estamos aquí preparando las fotos también. El cuestionario está entre el 1 y 2 de diciembre, ¿no? 5 preguntitas. 5 preguntitas, muy sencillitas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Realizar la torta del... Lo que es un taller práctico de tortas y bizcochuelos. Está cumplido. A ver, explicar una tarea grupal de un producto de tecnologías cereales. A ver, de aquí, de lo que es tecnologías cereales, en mi caso, en mi caso, ya solo me queda el famoso, como es pan de Pascua. Que si quieren fermentar un poco más, o macerar un poco más, podemos hacer el 11 o hacerlo el 4. Y esta tarea grupal, que va en vez de la velocidad parcial 2... Que sea el 4 máster, digo, el 11, perdón. A ver, pero eso les pregunto, verán. Hacemos, les dejo dos semanas para la tarea grupal. O una semana y comienzan a exponer la próxima semana. La tarea grupal es hacer un producto de tecnologías cereales que me haya faltado. Por ejemplo, bizcochos. Por ejemplo, albajores. Por ejemplo, ¿cómo es? Pizza. Por ejemplo. Ya, pero eso lo tienen que hacer en grupo. Entonces, ¿prefieren un tiempo específico de dos semanas para exponer esta tarea? O ya comenzamos desde la próxima semana. Dos semanas, máster. Vamos a avanzar a tener una semana. ¿En dos semanas? Sí, porque en una semana es muy corto el tiempo para... No sé, toca primero ver lo que vamos a hacer, los ingredientes, todo. Ya, verán. La temática es la siguiente, ¿no? Les voy a mandar otra vez, ya está completo mi brazo gitano. Con unas... Con unas... Hojas de... Hojas de limón. A ver. La tarea es la siguiente, ¿no? Sí. Hacer una exposición de un producto de tecnologías cereales en grupo. Más o menos pueden hacer unas cuatro personas y presentarla en clase. ¿Sí? Si quieren dos semanas, entonces la próxima semana terminaríamos el asunto con la... Con el pan de paso. ¿Sí? Con el pan de paso. Eso es básicamente. Teníamos de pronto... Terminaríamos la temática con el pan de paso. Incluso pueden hacer algún pan de harinas integrales. Por ejemplo, ahí... Ahí tienen... Esa idea podrían también tener... Pan de maíz. Pan de harinas integrales. Mezclar varias harinas. Es saludable. Está, como quien dice, de moda. Pan de maíz. Van a hacer... Un informe... De este producto. Como esta... Esta es una tarea... Práctica... Que reemplaza al examen del segundo parcial. ¿Sí? ¿Está comprendido? Para la segunda semana... De... Para el once sería. Entonces, para el cuatro... Haríamos el pan de paso. ¿Más para el once ya terminamos, no? El once terminamos. El módulo. ¿Cuántas materias son de este semestre? Seis. Seis. Todos los semestres... Creo que excepto el último son seis. En el último son cinco. ¿Por qué razón? Porque... Está como materia... O están con horas... Que tienen que hacer... Que tienen que hacer... Eh... Que tienen que hacer... En la primera tesis. Que reciben como materia... O como asignatura... Trabajo de integración curricular. Que es su... Que es un... Una guía... Metodológica... O como quien dice el tutor metodológico... De su tesis. La primera parte la reciben con él. Y luego avanzan con el tutor técnico. Que sería especialista en el área... Que están... En el área que están haciendo su tesis. Oiga, máster. Pero nosotros sí... Sí nos ayudaría verificando qué mismo va a pasar con la universidad. Porque en mi caso yo estoy trabajando con Hermen, que está en Santa Elena. Y capaz que el último... Ah, tú estás por allá en Santa Elena. Ajá. Y el último semestre capaz que ya no voy a poder trabajar con él. A ver, esa temática de la tesis... Si la pueden hacer a distancia. Eso no es problema. Porque eso es con tutorías. Y las tutorías sí se hacen a distancia. O sea, no es problema. Eso sí lo puede... Sí se puede seguir trabajando de la misma manera que se estaba trabajando la tesis. O sea, la tesis no es... Y uno le ve el conveniente. De la misma manera que han trabajado todos los semestres de proyecto integrador, se sigue trabajando la tesis. Y eso también, Máster, ¿qué va a pasar este semestre con el integrador? No nos dicen nada. Pero usted ya tiene tu tutor, mija. Pero tampoco nos dice nada, pues, Máster. Evelin, ¿cuál como menos se ha presentado? O sea, ¿no les ha llamado? Nada. En mi caso, yo le escribí preguntándole qué iba a pasar con el proyecto, que no diera los lineamientos, pero nunca me respondió. En mi caso, ingeniero, nosotros ya empezamos a trabajar la semana pasada con el ingeniero Juan Carlos. ¿Ele? Esa ahorita, ahorita es problema de la tutora y ya va a hablar con ella. Ya va a hablar con ella. No sé qué haya pasado, pero ya va a hablar con Evelin Jacome. Y ya es el asunto de la tutora. Claro, Máster. Y ya están asignados los grupos de trabajo. Nos vamos a atrasar otra vez y luego estamos en el corre-corre. El proyecto integrador ya empezó. Ya inició. Ya inició. Lo bueno es que ustedes ya no tienen iniciado porque lo iniciaron en tercero. Hasta terminado. Yo voy a hablar con Evelin Jacome ahora. Y le voy a consultar qué es lo que ha pasado. ¿Por qué no se ha reunido con ustedes? Porque en otros casos, como es de mi caso, yo ya me reuní con Tatiana y con Mónica. Estoy llevando un pan de cereal integral. Entonces, esas podrían optar por exponer esa mezcla. Por exponer esa mezcla. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? La práctica de torta de cerveza que está horneándose. La práctica del brazo gitano. La tarea grupal de la exposición de cereales está explicada. El cuestionario corto que está para el 1 y 2 de diciembre. El foro. Que serían opiniones sobre la temática de hornos. Averigüen todos los tipos de hornos. Todas las convecciones de los hornos. Toda la forma de cocción. ¿Sí? Incluso también en la tecnología de cereales hay un extrusor. Un extrusor que precoce. Que se utiliza para pasta de fideos. Se utiliza para otros... Para productos también de tecnología de cereales. Entonces, suben al foro. Ya voy a subir. No le he subido la herramienta de foro, pero está el video. Entonces, ahí van a subir opiniones, consultas sobre la temática de lo que es el... Los hornos de convección. ¿Cómo son los hornos de repostería? ¿Cómo son los hornos de la tecnología de cereales? ¿Cómo se funciona el extrusor? También. Eso básicamente. Master ya está subido para... Ya está activada para subir la tarea de esta semana de las galletas. Porque hasta ayer no estaba. A ver. Está... Para subir el informe. Aquí está para completar el informe de práctica. Que en este caso es el de pasteles. El de pasteles. No, no. El informe de práctica del hojaldre ya está completo. Pero faltaría para subir el de las galletas. Ya está calificado también. El de las galletas. Aquí está. Ya está el de las galletas. Hasta hoy tienen que subir. Si está el de las galletas ahí. Déjenme un minutito, ¿sí? 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 Bueno, a ver. Estaba pensando que no he utilizado leudante físico. Estaba utilizando, el utilizar leudante biológico, químico, me falta el físico. Entonces, posiblemente, aparte de la receta, de la, de las, ¿cómo es? Del pan de pascua, antes de, antes de, más de la guía de práctica del pan de pascua, les mandé una guía sencilla de lo que es las empanadas de viento. Ahí se utiliza el leudante físico, que sería la WITC. ¿Sí? Bueno, ahora hemos, las otras clases, no sé, nos fue bastante largo. Incluso a veces hasta me cogía de las, de las horas, no les daba receso. Pero ahora, en cambio, ahora hemos acabado un poco temprano. ¿Tienen alguna consulta? No, maestro. Pero, todo, entendí. Listo. La única consulta es que mucha harina nos está haciendo subir de peso. Pero hay que hacer un taller para cosas dietéticas. Por eso fue el taller de las galletas nutritivas. Y por eso es la temática de, de utilizar, como quien dice, cereales integrales. Por mi parte, ingeniero, todos los cereales realizados de cierta manera. Con lo que corresponde al arte de pastelerías. Está muy interesante todos estos productos por elaborar y que yo he aprendido bastante, ingeniero. O sea, es el, eh, es completo lo que es panadería, lo que es repostería. Un poco, en términos de galletas, en términos de, de tortas, las básicas, las bases. Claro que, claro que, también tenemos, en términos de, de maíz, que son también de, incluyo, todo lo que es doritos. Tal vez me faltó lo que es tacos. Pero no es muy, no es ni muy distinto del dorito, ni muy, ni complicado, ¿no? También tenemos lo que es pastas. Es pastas. Y, y envié por, por un, por un mensaje, por una foto, complementando la parte de pastas, la, una, una máquina que se utiliza para hacer los, los, los fideos. Y, simplemente a esa máquina se le pone un poco de calor o se le pone como, y eso es normalmente el estrusor. Eso es el estrusor. Entonces, les precoce los fideos, aparte que les da la forma, les va secando. Entonces, ahí está el, ahí está como quedan los fideos secos. Entonces, hemos hecho un proceso artesanal, pero, el proceso industrial no es muy distinto de él. Y hemos revisado la forma de, de calidad en estos productos. Es la parte importante en el tema industrial. La calidad, la inocuidad. El, la torta de cerveza demora. Entonces, las fotos estaríamos esperando. Eh, como les digo, ustedes, va, ya la decoración, el reseno que le vayan a poner en el, en la torta de cerveza, va a depender. Ya van de ustedes, he visto aquí que, Jonathan, tanto Billón como, como Rodríguez, Steffi Morales, a pesar de que se te quemó, te ha salido bien el brazo gitano, ya después de lleno, ya después, como quien dice, decorado. Entonces, también pueden hacer mezclas nutritivas, pan de maíz, pan integral, granola, barras energéticas, que no es muy complicado. Eso es, chicos. Por ahora, vamos a acabar temprano. Bueno, ya que me he tomado, como quien dice, minutos en las otras ocasiones, de otras, de la asignatura siguiente. Entonces, por ahora le, me tomo los recesos que, que no he tenido, que no les he dado, como quien dice. Recesos acumulados. Recesos acumulados. Prácticamente. Bueno, chicos, tomen su descanso para que vayan al, al desayuno. O para que desayunen un brazo gitano. Muchas gracias, Javier, Máster. Máster, el, el, la mezcla del ron con las frutas, con las frutas, de esas se le mantiene nomás, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde le tengo? Sí, le tengo en mi armario, en un lugar fresco y seco. Y ahora vamos a utilizar la próxima semana, porque cambiamos de, de tiempos. Gracias, Máster. Listo. Gracias, Máster. Gracias, Máster.